Procedentes de la península arábiga, los pueblos semitas se asentaron en la zona más fértil, entre el extremo del Mediterráneo y Mesopotamia, franqueados por los egipcios y los sumerios. Estos pobladores semitas portaron alfabeto propio conocido más tarde a través de la expansión fenicia por el Mediterráneo, donde establecieron colonias comerciales en las principales ciudades maritinas. Destacaron los fenicios por ser esencialmente marineros, traficando entre Oriente y Occidente desde sus bases de los puertos del actual Líbano. El arte escultórico semita refleja un gran dominio de los metales y un gusto preferente por la figura humana que le lleva a una representación antropomorfa de sus dioses. Una parte de los semitas se asentó en la actual Palestina, distinguiéndose por su monoteísmo. Era el pueblo de Israel dirigido por Abraham. Tras el exilio en Egipto, la lucha por reconquistar los territorios perdidos, guiados por Moisés a través del desierto, hizo de Israel un pueblo guerrero profundamente arraigado a su tierra y a sus costumbres histórico-religiosas que culminarán con la llegada de Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!